La hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plasencia, dio más detalles sobre la salud de su mamá. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video. Gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Carmen Salinas lleva casi dos semanas internada en un hospital de la Ciudad de México, luego de sufrir una hemorragia cerebral, la cual dejó a la actriz en un estado de coma natural. La actriz de 82 años fue sometida a dos procesos quirúrgicos, una taraqueotomía y una gastrostomía. El día de hoy a la primera actriz, Carmen Salinas, le practicaron con éxito una taraqueotomía y una gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna y ella se encuentra estable, dentro de la gravedad que implica su condición. Se informó por medio de un comunicado difundido en las redes sociales del artista. Dichas intervenciones quirúrgicas también fueron realizadas por los médicos de Carmelita para evitar algún tipo de daño colateral debido al estado en el que actualmente se encuentra la reconocida actriz. Finalmente, la intubación lastima las cuerdas vocales, los labios, entonces es mucho más fácil. Por ejemplo, ella está en riesgo de infecciones, o sea, el riesgo actual muy fuerte son las infecciones, que pueden ser terribles, entonces con la traqueotomía es mucho más fácil. Por ejemplo, limpiar flemas, hacer conexiones sin estar lastimando la parte de su garganta, de sus labios, de su boca. La traqueotomía es una intervención que consiste en una abertura en el cuello a la altura de la tráquea y se realiza para que la persona pueda respirar con mayor facilidad por medio de este orificio. Por su parte, la gastrostomía permite insertar un tubo en el abdomen de la persona, el cual facilita la alimentación, ya que la comida se introduce directamente al estómago. A pesar de salir avante de ambas cirugías y presentar avances favorables en su estado de salud, hace algunos días los familiares de la icónica actriz mexicana informaron que en caso de recuperar el conocimiento, Carmen Salinas no podría tener actividad laboral a corto plazo. En el caso de que se recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo, comunicó la familia por medio de redes sociales. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.